Yo te sé, sé quién es el corrupto No, no, déjame, ya me fijé a donar En el registro, mi pasaje y en mi esposa no quiere decir que voy a viajar ¿Probar mi poder? ¿Quieres probar mi poder? ¡Tiene que cocinarlo! No sonríes, te colabora, colabora ¡Fuera! ¿Y eso creo que esto que está saliendo? ¡Tú bolos! ¿Sí o no se me ha ido, Martínez? ¡No se ha ido, no se ha ido! ¡Estas manos están limpias! ¡Es mágico! ¡Es fíjpa! ¡Es fíjpa!